¿Qué tal? Estimados distribuidores, el día de hoy vamos a ver un problema que ha sido una recurrencia en cuanto a los software que podemos instalar en nuestra computadora. Algo que se nos ha presentado como necesidad es que muchas veces necesitamos más de una versión para una misma serie de nuestros radios. Hoy vamos a hacer el ejemplo con CPS de la serie BD506. Vamos a tratar de instalar dos CPS en las cuales en uno nos va a marcar un error por cuestiones de que no podemos instalarlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos otro software instalado. Ok, entonces bueno, vamos a comenzar con descargar un CPS de nuestra página de software. Vamos a entrar aquí al navegador. Ahorita por cuestiones de agilizar un poquito la cuestión del video, ya tengo abierta mi página de software. ¿Cómo llego a este apartado? Vengo a software, digitales, serie BD, doy un clic y con eso me voy a dirigir a esta pantallita. Bueno, voy a descargar la versión para la serie BD506. Voy a descargar la versión 5.01.05.003. Voy a dar en descargar. Vamos a esperar a que descargue. La verdad descarga bastante rápido. Ahorita aquí les voy a pausar el video en lo que termine de descargar para no extendernos tanto. Listo. Aquí ya terminó de descargar. Basta con que yo le dé un clic sobre el archivo que se descargó. Instalo o ejecuto lo que es el 0. Confirmo. Y aquí me pide el número de serie. Copio. Abro mi instalador. Lo pego. Ahí siguiente. 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 Vamos a ponerle para hacer eso. Siguiente. Siguiente. Como pueden ver, la instalación es bastante sencilla. Basta con dar siguiente, 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 como en cualquier instalador. Y es bastante rápido. Esperamos a que se instale. Siguiente. Siguiente. Nos dice que el programa ha terminado. Voy a dar en finalizar. Voy a ir al escritorio. Y en este momento ya me generó aquí lo que es un icono donde yo voy a poder acceder directamente al programa instalado. Le doy doble clic y listo. Ahora vuelvo a hacer el siguiente procedimiento. Voy a descargar un siguiente CPS. En este caso va a ser la última versión. La voy a descargar. Nuevamente les pauso el video en lo que se descarga el CPS y continúo. Bueno, aquí ya se está terminando de descargar. Vamos a darle doble clic, igual como lo hicimos con el CPS anterior. A esos mensajes, como cualquier WeRank que puedan tener, les puede estar apareciendo. Ejecutamos el setup. Aceptamos los permisos en este caso. ¿Y qué me dice? Me dice que no puedo instalarlo. ¿Por qué? Porque ya tengo que desinstalar la versión que tenía previamente instalada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a dar aquí en aceptar. Este WinRar lo voy a dejar abierto porque es el que vamos a utilizar nuevamente para poder instalar nuestro programa. Aquí voy a cerrar el otro que tenemos para no confundirnos por acá. Déjenme ver. Es el 06. Ok, es el que vamos a dejar abierto. ¿Sale? Lo dejamos abierto. ¿Cuál es el procedimiento? Vamos a ir a nuestro disco local C. Déjenme les muestro la pantalla. Vamos a ir a nuestro disco local C. Estando aquí, vamos a entrar a archivos de programa. En nuestro caso va a ser X86. Todos los programas ahí se instalan lo que es todo el CPS de Hightera. Aquí vamos a poder tener todo nuestro listado de programas que tengamos instalados. Aquí por ejemplo en nuestro caso es el 17 de octubre que es el día de hoy. A las 4.07. Hace unos minutos le instalamos. Le damos doble clic. Y como pueden ver, aquí es donde tenemos instalado nuestro CPS. ¿Sale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a venir aquí a nuestra carpetita. Y aquí le vamos a renombrar. Le vamos a dar donde dice, vamos a dar doble clic. Botón derecho. Vamos a darle en mostrar más opciones. Y le vamos a dar cambiar nombre. Vamos a buscar la opción. Cambiar nombre. Aquí me está dando el nombre que tenemos de ese programa. Yo lo puedo modificar. Nuevamente propiedades. Vamos a ir. Ay, perdón. Vamos a ir aquí a opciones. Más opciones. Cambiar nombre. En este caso yo le voy a poner BD506. BD y en medio. B506. Perdón. BD506. Y yo le puedo poner la versión que tengo aquí instalada. Que era la versión 1. Vamos a ir a nuestra página principal para poderlo corroborar. Vamos a ir acá. Vamos a copiar esta versión. La que es la oficial. Copiamos. Vamos a cambiar otra vez. Cambiar nombre. Pegamos aquí al final. Ese es el primer paso que necesitamos. Es renombrar nuestra carpeta donde tenemos instalado nuestro CPS. De ahí es el siguiente movimiento que vamos a poder hacer. Va a ser. Vamos a ir aquí a nuestro panel de control. Desinstalar un programa. Vamos a buscar esa versión que tenemos instalado. Aquí lo tenemos. Desinstalar. Cambiar un programa. Le damos que si desinstalar. Me dice que se va a desinstalar todo lo que yo haya instalado con este programita. Terminamos. Ahorita que va a pasar. Como tal cual. Nuestro. Icono que teníamos en el escritorio ya se borró. ¿Por qué? Porque es como si hubiéramos eliminado ese programa. ¿Dónde lo vamos a tener? Vamos a ir otra vez a C. A HITERA. Y aquí lo tenemos dentro de la carpetita que renombramos. Va a ser nuestro bootstrap.exe. Como ven. Ahí se ejecuta de forma normal el programa que habíamos instalado previamente. Ahora. ¿Cómo voy a hacer lo siguiente? Tengo mi WinRar abierto. Otra vez ejecuto mi setup. Y listo. Ya lo puedo instalar. Ya no me está haciendo ningún bloqueo. Nuevamente meto lo que es el número de serie del programa que estoy instalando. Siguiente. Siguiente. Joaquín. Vengo otra vez para C. Esperamos a que se instale. Listo. Con eso ya quedó instalado mi programa. ¿Cómo voy a saber otra vez? Aquí me arroja mi ventana de término. Y si me voy al escritorio. Tengo mi icono. Pero nuevamente. Si yo quiero volver a instalar un CPS más. O si me empiezo a instalar más programas. Me voy a confundir con los iconos. En este caso vamos a eliminarlo. Vamos a ir a la carpetita de C otra vez. Vemos aquí. Aquí está mi software que acabo de instalar. Lo voy a renombrar. Primero copio mi versión. Que lo tengo en la página. Este de acá. En la versión. Este de acá. Este nombre ustedes lo pueden elegir. No es estrictamente este que yo estoy poniendo. Esta es una sugerencia. ¿Para qué? Para que los puedan localizar fácilmente. Ajá. Con esto cambiamos el nombre. Y listo. Ya tenemos dos CPS. De la misma serie. Instalados juntos. ¿Cómo puedo utilizar este CPS? Vengo aquí a mi carpetita. Y abro mi bootstrap. Y listo. Otra vez se puede ejecutar. Ahora. Como dato adicional. Lo que yo les recomiendo. Es hacer lo siguiente. Nos posicionamos en archivos de programa. Aquí en Hightera. Lo dejamos como seleccionado. Damos botón derecho. Y creamos un acceso directo. Vamos a buscar más opciones. Y buscamos la opción que diga. Crear acceso directo. Aquí lo tenemos. Me dice que si lo queremos colocar en el escritorio. Yo le voy a dar que sí. Listo. Vamos al escritorio. Y ya tengo un acceso que dice Hightera. Acceso directo. Voy a cerrar todas mis carpetas. Si le doy doble clic. Me va a llevar a donde yo tengo instalados. Todos mis programas de Hightera. Aquí en la parte de la descripción del video. Les vamos a dejar lo que es un link. Para que puedan destacar un icono. Yo le voy a hacer aquí un cambio. Botón derecho. Le voy a dar aquí. En mostrar más opciones. Y hay una opción que dice propiedades. Me voy a venir aquí. A donde dice cambiar icono. Le doy un clic. Me da aquí algunas sugerencias. Como yo no quiero ninguna de esas. Voy a darle en examinar. En el escritorio tengo una carpetita que se llama icono. Y tengo una pequeña imagen. Doble clic. Y aceptar. Nuevamente le doy aquí en aplicar y en aceptar. Y ahorita van a ver que este icono me lo va a cambiar. Otra vez mostrar más opciones. Propiedades. Apenas me lo está identificando. Listo. Aceptar. Vamos a refrescar un poquito aquí lo que es el escritorio. Y listo. Como ven. Ya se ve un icono que me dice que tengo aquí software de Hightera. Si le doy doble clic nuevamente. Puedo ver mis CPS. Puedo elegir que versión es la que necesito abrir. Y listo. Con eso ya no tengo la necesidad de borrarla. Basta con que renombre mi carpeta. Y va a estar funcionando. Espero que este video les sea de utilidad. Y que nos puedan regalar aquí un like. Y seguirnos aquí en nuestro canal. Para que les podamos seguir dando información de este tipo. Y que les pueda seguir ayudando en todas sus actividades. Nos escuchamos la próxima.